Vegetan, eh, Vegetan, eres el mejor Youtuber, eh, Vegetan, eh, Vegetan En este episodio os dejaré, este va a ser el primero, la primera carrera, luego iré dejando solo las carreras, no mientras carga Y tendréis una carrera que está grabada desde hace una semana, bueno, creo que hoy cuando estoy grabando esto cumple dos semanas Lo que, no, bueno me da igual lo que he grabado Y es una partida de, escapa de la bestia con estos chavales, con Marco, Gaby, Chris y, y Gaby Y no me acuerdo del laberinto Y bueno, a ver No, no me acuerdo del laberinto tío No me acuerdo del laberinto No, oh la he liado ¿Cuánto dura esto? 5, 5 segundos Oh tío, podría haber ganado porque Vale, por aquí Por aquí Ah No No Es por aquí, seguro, seguro Estoy segurísimo que es por aquí Aquí, aquí No Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí La salida Por aquí Oh chaval Oh chaval Ah, corre, corre Ah Ven a ver Salta, salta Pequeña langosta Salta Uy No Me caigo chaval Un poco falso ha sido esa caída Vamos Ay Dios Que no venga Que no venga la bestia Buah chaval Buah chaval Como se nota que he cambiado de ratón Y de teclado Buah chaval No, me he caído en el mismo sitio que este chaval Que viene Mírala, mírala Mira la bestia Que viene Ay, me he vuelto a caer Que viene Que viene Ay, Dios mío Oh, hemos ganado Hemos ganado Bien, 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 bien 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 Bueno chavales Escapa de la bestia Aquí está el El manco de De pecar Y le ha tocado ser la bestia Así que vamos a correr de él Antes de que venga por nosotros Por aquí Yo estoy despejado Por aquí No sé si estáis escuchando ahora bien a Marco Porque se le escucha robóticamente No, para mí sí que me escuchan chaval Es Robocop A Gaby, sí Y Marco, ya estoy equipado Preparado para pillar Marquitos Estás pillando Venga, hombre Venga, Adri Adri, en serio ¿Qué versión es? ¿A la que estoy jugando? 1.7 Ahí va Marco ¿Qué pasa, men? Brother Te estoy pegando 1.7.2 O 0.5 Brother Da igual cuál Da igual la 1.7 que sea Usa la pala Marco Vale Ha pillado Ha pillado Ha pillado Confirmamos que ha pillado ¿Qué tiene? La bestia La bestia La bestia La bestia El mismo mapa El mismo mapa Me ha tocado O para nada Mejor así ya Me lo Me lo sé Y he caído en el mismo sitio que antes No, no No Vale, venga Vámonos, vámonos El parkour El parkour, chaval A mí se me da muy bien el parkour Bueno Se me daba He dicho que se me daba No que se me da Creo he dicho He dicho se me da Pero Sí Cuela Cuela Vamos Y era por aquí Por aquí ¿Qué ha pasado? Ya abandonan Tío Ya abandonan Me cago en todo ¿Qué empieza, chavales? ¿Qué empieza? Joder, macho Con la gente Por ponerse por medio Vamos, vamos, vamos Tío, me odio la gente Que se pone por delante Tío Vamos Saltamos Caemos y morimos Jo, macho Tío Qué putada Vamos, que empieza Que empieza Que empieza Vamos, vamos, vamos Que empieza Me he caído Ah, bueno Vamos, vamos Vámonos, vámonos Que me deje Quita Joder Con el tonto Tío Poniéndose por delante Vámonos Que viene Parecemos Todos Aquí Una tribu Corriendo de Una tribu Sí, una tribu De esas que hacen Las danzas Y cosas de esas Vegetta Eh Vegetta Eres el mejor Youtuber Eh Vegetta Eh Vegetta Que Os Os pondré Una en la pantalla Para que sepáis Qué tribu Os digo Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Me cago Ah, vale Bien Pues eso Os habré dejado En pantalla Una Una tribu Cantando Y bailando Ahí Para que sepáis De qué tribu Pues una tribu Corriendo de un Tigre Ahí Porque nos quiere comer Sin motivo aún Sin motivo ninguno Pero nos quieren comer Y por eso Estamos corriendo Vale, a ver Espérame Espérame Johnny Johnny Vale Sé que es en una casa Pero no es en cual En qué casa Se coge esas cosas Aquí Qué he hecho Merda Y ahora Ese león Va a ser cazado Por Esa tribu La tribu De los Cerdigüeños Vale Vale, a ver Jo Hemos ganado Hemos ganado Ole Ole Chau Y ¡Gracias!